¿Qué es la confesión? A mi media naranja no hace falta que se lo vea, porque ella ya lo sabe, ¿no es cierto, negrita? Se lo voy a decir a mis amigos nada más, ¿eh? Bueno, este... Todos ustedes piensan de toda la vida, de hace muchos años, que bueno, que yo me quedé en el tiempo, que atraso 30 años, me dicen. Bueno, les voy a decir la verdad, los estaba cachando a todos. Porque yo sé perfectamente que estamos en diciembre del 2002 y es el siglo XXI. ¿Qué? ¿Saben qué pasa, muchachos? Los tiempos que vivimos no son para sentirse muy orgullosos que digamos, ¿no? La verdad. Y yo prefiero soñar con aquellos años felices. Años en los que todos nosotros éramos muchos más puros, más inocentes. años en donde la palabra tenía valor y los amigos eran para toda la vida. Años en donde hasta los chorros tenían códigos. Y los jóvenes teníamos las ilusiones intactas. Queríamos cambiar el mundo. ¿Se acuerdan? Yo sé que me dicen Enrique el Antiguo. No, no soy antiguo, no. Simplemente, a mi manera, soy un idealista que sueña con rescatar una época en la que todos nosotros fuimos mucho más felices. Y como los amo con toda mi alma, les voy a pedir que lo intenten, de verdad, no sé, que busquen en su historia lo mejor de sus vidas. Y sáquenlo afuera, en serio. Como un gesto de amor. Y con el deseo de volver a ser lo que alguna vez fuimos. ¡Vamos a la fiesta!